Hubo un congreso, yo me presenté a ese congreso y mis compañeros me encomendaron una tarea y yo la voy a cumplir. Si mis compañeros me dicen un día, Alfredo, tú no vales, esa misma tarde dejaré los trastos y me iré a mi casa. Por tanto, son mis compañeros los que me pusieron y son mis compañeros los que un día me podrán quitar. Si quieren, faltaría más y ese día me iré a mi casa libre de equipaje, se lo puedo asegurar. Es que este no es un problema de Alfredo Pérez Rubalcaba, que también, que soy el secretario general, es un problema del Partido Socialista. Y el día que me sienta sin fuerzas o sin apoyos, pues ese día, créame, créame que no tardaré un segundo en hacerlo. Yo tengo una pauta de comportamiento que es muy institucional. Seguramente eso me lo echan en cara y no les falta razón. Y yo fui elegido en un congreso, me eligieron mis compañeros. Medité mucho después del resultado electoral si me presentaba o no. Dije en aquel momento que creía que podía ser útil. Mis compañeros me votaron en un congreso democrático y autónomo, como es el PSOE, y me encargaron una tarea. Y me presenté, y me eligieron mis compañeros y me encomendaron una tarea. Y yo tengo que cumplirla. Mientras mis compañeros me digan, sigue ahí, tengo que cumplirla. Y la voy a hacer. Ahora es evidente que si en los órganos de dirección de mi partido me dicen, Alfredo, que esto no tira, que en fin, que te tienes que ir, pues me iré, faltaría más. Es que no tardaría ni un minuto. Pero mientras siga teniendo esa mayoría y siga teniendo un encargo de mis compañeros, yo lo tengo que cumplir. Yo entiendo las críticas, las entiendo perfectamente. Entiendo la inquietud de los militantes, faltaría más. Es normal que estas cosas pasen. En democracia, teniendo que aceptar las críticas, faltaría más. Y de mis compañeros es normal. Y por tanto, no estoy dolido. Oiga, si las quieren hacer por teletipos, pues que las hagan por teletipos. Si las quieren hacer en mi despacho, pues fantástico. Las acepto, lo discuto. No, no, dolido, no, en absoluto. ¿Se siente solo? Para nada.